que onda que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo truco para pasar recibir autos de amigos totalmente nuevo amigos sin bug ojo con lo que les voy a decir sin bug sin el auto chatarra sin los tanques de gas ese método estorboso que yo no sé quién lo sacó nada de eso necesitamos lo podemos hacer en cualquier parte del mapa súper fácil amigos súper rápido en menos de un minuto van a recibir o van a pasar un auto totalmente masivo es un súper tu caso totalmente nuevo amigos nada fake totalmente real así que quédense para ver este súper tu caso sin bug sin auto chatarra sin tanques de oxígeno en cualquier parte del mapa totalmente masivo que vamos a necesitar para este método para este truco amigos pues el centro de operaciones móvil espacio número 3 almacenamiento de vehículos y dentro de este almacenamiento debemos de tener el auto que vayan a perder puede ser una moto un lg una fagio lo que ustedes quieran van a necesitar dentro de este centro de operaciones móvil y por último van a necesitar tener la mk2 este truco lo vamos a hacer con la mk2 súper fácil súper sencillo no se preocupen no van a perder la mk2 nada de eso la mk2 ojo no la deben de tener en el garage de club de moteros la pueden tener en cualquier otro garage pero no tienen que tenerla en el garage del club de moteros requisito indispensable no tenerla en el garage del club de moteros en cualquier otro garage la pueden tener ok ojo en eso porque si no no les va a salir el truco si tienen la mk2 mándenla a cualquier otro garage solamente que no esté en el garage del club de moteros bueno vamos a empezar este truco lo podemos hacer en cualquier parte del mapa yo lo hice aquí pero ustedes lo pueden hacer en cualquier parte del mapa vamos a pedir nuestro centro operaciones móvil como les digo ya deben de tener dentro del centro operaciones el auto la moto lo que quieran perder ustedes si bueno aquí lo acomodamos cerquitas de nuestro amigo nuestro amigo también tiene que tener su centro operaciones aquí mi amigo luis me está ayudando en este truco así que le mando un saludote este es el auto que me va a pasar como les digo nuestro amigo también tiene que tener su centro ahí bueno agarramos nuestra mk2 y la vamos a meter dentro de nuestro centro operaciones nos va a salir esta alerta de el auto que íbamos a perder que tenemos adentro se va a trasladar a donde teníamos la mk2 ojo de recordar donde tenía la mk2 en qué garage bueno ya una vez dentro la mk2 nuestro amigo se acerca a nuestro centro se pone la alerta de franklin ahí se queda nosotros nos acercamos al punto azul y entramos con amigos nuestro amigo no se mete a nuestro centro porque él está en alerta de franklin ya cuando estemos dentro del centro ya le podemos decir ya quítate la alerta nosotros nos subimos a nuestra mk2 y la sacamos del centro operaciones nuestro amigo o tú cualquiera de los dos agarra un auto de la calle y lo va a acomodar atrás de nuestro centro así como lo están viendo el auto de la calle lo acomoda y que quede bien acomodado atrás de nuestro centro ahí en el punto azul donde tope ahí mero entonces nosotros vamos a tratar de subirnos al auto de la calle con nuestra mk2 así que hay que tener ahí un poco de tanteo para subirnos completamente para que nos dé la opción de flecha derecha aquí pues hay que tener poquito poquito tanteo para no caernos del auto hay que estar totalmente arriba una vez que nos aparezca la flecha derecha vamos a presionar la no hay que presionar nada más flecha derecha nos bajamos de nuestra mk2 y ojo con este paso vamos a presionar panel táctil nos vamos a vehículo y devolver vehículo personal sí o sí hay que regresar nuestra mk2 sino la vamos a perder una vez que regresemos nuestra mk2 le hablamos al mecánico y ahora sí vamos a pedir el auto que vayamos a perder como les digo puede ser una moto una lg una fagio lo que ustedes quieran perder se lo piden al mecánico hay que estar bien seguros del que mecánico ya nos trajo el auto que vayamos a perder aquí está miren yo voy a perder esta moto aquí está ya me la trajo el mecánico y ahora sí nuestro amigo se pega a su centro y listo para entrar con amigos cercanos nosotros nos subimos al auto que nos van a pasar en cuanto cierre la puerta nuestro amigo se sube a su centro con amigos cercanos y listo amigo ya tenemos el auto como último paso nuestro amigo nos invita a su centro ya que nosotros no nos podemos bajar por sí solos aquí aceptamos la invitación a su centro esperamos un momentito a que nos traslade hacia allá aquí ya estamos en el centro nos bajamos y listo amigos ya tenemos el truco totalmente hecho cuando ya tenemos el todos los requisitos en menos de un minuto nos van a pasar el auto que querramos amigos totalmente masivo aquí está la prueba miren aquí lo voy a hacer masivo para que sepan simplemente volvemos a pedir nuestra mk2 aquí me dieron hasta tiempo de los rapidito que dice el truco se la pedimos al mecánico esta otra camioneta me va a pasar mi amigo luis nos metemos a nuestro centro para reemplazar el vehículo que ya tenemos dentro como les digo ojo donde tienen la mk2 porque todos los vehículos se van a estar yendo a donde tenemos la mk2 aquí vamos a empezar de nuevo ya tenemos la mk2 dentro de nuestro centro nuestro amigo se pega al centro se pone la alerta de franklin nosotros nos nos metemos con amigos a nuestro centro una vez dentro nos bajamos con la mk2 nuestro amigo va a poner puede ser tu amigo o puede ser tú no le hace el auto chatarra el auto de la calle perdón y aquí presionamos flecha derecha nos bajamos de la mk2 presionamos panel táctil nos vamos a vehículos y devolver vehículo importante este paso porque si no lo hacen amigos van a perder su moto mk2 llamamos al mecánico y pedimos el auto que vayamos a perder aquí esperamos un momentito nos cercioramos de que si nos llegó el auto que vamos a perder nuestro amigo se pega a su centro nosotros nos vamos a subir al auto que vaya que nos vayan a pasar y en cuanto cierre la puerta nuestro amigo entra a su centro con amigos cercanos ya como último nos invita a su centro rapidito y listo y listo amigos ya nos volvió a pasar otro auto aquí les voy a probar miren aquí está y ahí está el original y el que me acaba de pasar super 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 trucazo amigos super masivo mucho mucho más rápido que el auto chatarra mucho 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 más rápido que el truco ese que traían con los tanques de oxígeno totalmente masivo super especial este trucazo amigos así que hay que darle en cualquier parte del mapa si les gustó el vídeo regálenme un gran like suscríbanse si aún no están suscritos y nos veremos en otro vídeo adiós